Muy muy buenas new boys, ¿qué tal estamos? Hoy vamos a hacer un vídeo un poquito distinto Para empezar, quería daros la gracia de nuevo por los 20.000 suscriptores Muchos de vosotros sabréis Que ya tenía un canal de Youtube antiguamente En el cual tenía 25.000 suscriptores Que era mi canal principal de Hearthstone Y que yo tuve por algún maravilloso motivo E incoherente, sin decirme absolutamente nada Hasta el día de hoy, me lo borró Y he sido incapaz de recuperarlo Hasta el día de hoy Entonces, aquí estamos, este es el otro canal Y volver a llegar a una meta similar Me parece maravilloso Y quería daros las gracias por eso Puse una comunidad en la sección del canal Para saber que querríais que hiciese por los 20.000 suscriptores Y bueno, he visto un poco de todo Desde el derecho de que juegue Hearthstone Que no es porque no quieras jugar Hearthstone Sino porque, bueno, ya es otra época de mi vida Simplemente no disfruto jugándolo ahora mismo, sin más Y vi bastante gente que también quería ver algo como Pues eso, un preguntarme lo que sea Y por eso he puesto un hilo en Twitter En el cual he preguntado a la gente Que querrían saber sobre mí Para que las preguntas que estén dentro de lo razonable Como veis en el propio tuit Por favor, que no sean troleadas Que las responda aquí ya, sobre la marcha Entonces vamos a ir leyendo un par de preguntillas de estas Y respondiéndolas 50 cosas sobre ti Respondiendo a los comentarios de este tuit Seguro que puedes pillar algunas Y bueno, como un inscriptor de toda la vida Está haciendo hincapié algunos memes, ¿vale? ¿Cuántos millones de idiomas habla cuando pensaste en serio? Hostia, voy a ser un profesional gamer Hablo alemán, inglés y español Y tengo un B1 en francés Hablo alemán y inglés desde nacimiento Porque mi padre es americano-sueco No preguntéis por qué, ¿vale? Es una mezcla bastante rara Mi padre es americano de nacimiento Perdón, sí Sí, perdón No, sueco de nacimiento Con familia americana Y mi madre es alemana Entonces mi madre me hablaba en alemán desde chico Mi padre me hablaba en inglés desde chico Y aprendí, o sea, nací aprendiendo esos dos idiomas Vine a España a los 5 años He estado viviendo aquí de forma intermitente Por eso hablo español Y de hecho hablo O sea, tengo el acento andaluz Porque incluso puede ser que parezca de ganar nada Como dice la gente Y con respecto Bueno, sí que también, o sea Muchas veces la gente me dice Eh, si no habla alemán, no habla alemán Pues bueno, ahí tenéis una francisilla en alemán Y podría haberme planteado seguir aprendiendo idiomas Porque soy traductor e intérprete Podría haberme planteado Es centrarme en aprender otros idiomas distintos Pero al final, pues No sé He encontrado otras cosas en la vida Como por ejemplo streamear Y ahí se ha quedado la cosa Pero es un proyecto que pienso retomar En algún momento ¿Cuándo pensaste en serio Hostia, voy a ser un profesional gamer? Fue muy raro la verdad Porque Bueno Supongo que hará otra pregunta con respecto a esto Creo que recordar que había más preguntas con respecto a esto Pero Hace unos 4 años aproximadamente, creo Me clasifiqué a un circuito O sea, a un evento gordo Del circuito competitivo de Hearthstone Los preliminares se llamaban en ese momento Y Era básicamente una competición En la que juraría que eran 64 personas Si no es 128 o algo del estilo Se clasificaban a luchar entre sí Por muchísimo dinero Y ascender a una posibilidad de clasificarse al mundial Entonces Yo en ese momento ni siquiera estaba intentándolo con todas mis O sea, no estaba intentando clasificarme Por el sistema de ladder que había Como en cualquier otro juego ¿Vale? Imaginaos jugar a un juego Hay un sistema de ladder Y si tú quedas alto en los puestos El último día de temporada Pues te clasificaba a un evento ¿No? En este caso me clasifiqué al evento de Hearthstone No sabía que me había clasificado Me llegó un correo de Blizzard Y yo, ¿qué cojones es esto? Y me dicen, ¿estás clasificado o no sé qué? Y yo, ah, vale Me dice, vete a Madrid a esta fecha Y juega al evento Y yo, de putísima madre Entonces, hasta ese punto Pues yo todavía seguía jugando sin... O sea, yo no estremeaba ni nada en ese momento ¿Vale? Yo seguía jugando a mi rollo Yo jugaba mucho a Hearthstone porque me flipaba Y llegaba a rangos altos porque era un picado Sin más, ¿sabes? Es decir, el origen fue simplemente eso Jugar porque me gustaba Y porque tenía pique conmigo mismo Entonces, cuando me llegó el correo de Blizzard Digo, bueno, pues Supongo que tendré que preparármelo No tenía ni idea de cómo se construían lineups Ni de cómo se montaban estrategias Yo simplemente fui O sea, fui a Madrid No conocía a nadie De hecho, fui con la idea de dormir en un hostal Y al final el hostal ese Me timaron y no existía Entonces, llegué al evento Pasé el día Estuve de puta madre Conocí un montón de gente Y al que voy durmiendo En casa de un señor llamado Zombiciadas Obey, según como lo conocí Que hay alguno de vosotros Que era... Trabajaba en Ojo de Serie En aquella época Y me acogió en su casa Porque básicamente yo estaba dando vueltas Por Madrid Y digo, no digo, yo me meto ahora, tío No sé, estaba buscando meterme en otro hostal O lo que sea Y me llamaba para hacerme una entrevista Porque yo era el muchacho nuevo En ese evento Es decir, todo el resto de la comunidad de Hearthstone Ya se conocían entre sí La mayoría que se había clasificado Eran amigos de toda la vida Y conforme terminó el evento O sea, el primer día del evento Perdón, no el evento entero Me llamó en plan De vamos a hacer una entrevistilla rápida Para poner los cortes de la transmisión Y esas cosas Para que la gente sepa de ti Y yo, vale, guay Y total Respondo a las preguntas y todo eso Y me dice, ¿qué tal, tío? Que te escucho que estás por la calle No sé qué Y yo digo, sí, es que me he quedado sin sitio para dormir Y estoy buscando dando la hoja Pero no sé cuánto ¿Tú piensas que yo no había hablado con este pavo nunca? O sea, no sabía que el nariz era Ni tenía ningún tipo de relación con él Y súper, súper majo Me dijo, mira Tienes que coger esta línea de métodos No sé cuánto Tienes que venir aquí Yo vivo aquí Te puedes quedar conmigo No sé cuánto Y mañana Te echo un cable llegando para allá Pillamos un Un Cabify Un Uber No sé No sé lo que Pillamos una de esas dos Juntos y tan a gusto Y yo Claro, además de buenas primeras Dudeo un poco Porque digo, madre mía Se me voy a meter O sea, no porque El gesto no fuese bonito Sino porque Me metes en la casa del tío este Que no conozco No sé Era un poco raro, ¿no? Pero bueno, al final También por la forma En la que yo me he criado No suelo desconfiar de la gente Podría haber sido algo mal Supongo, pero bueno Pero soy una persona Que confía mucho Y le da ese voto de confianza A la gente y eso Así que al final Acabé yendo a su casa Súper a gusto, la verdad Está su novia también por allí Y La hermana de su novia O sea, el hermano de su novia Si no me equivoco Estuvimos genial Estuvimos hablando un poco de todo Me trataron brutal Y a la mañana siguiente Efectivamente salimos juntos En el coche compartido este Al sitio ¿Y esto por qué lo estaba contando? Ah, bueno, sí, claro Que ya cuando llega El segundo día de evento Me fue bastante, bastante bien Y estuve a puntísimo De clasificarme A puntísimo Y de hecho creo que Me hubiera clasificado Si no fuese por una cagada mía Que bueno, al fin y al cabo Somos humanos, ¿vale? No fallé letal como tal Pero según Una elección personal Que a la hora de escoger Un mazo u otro Me equivoqué con el orden De escoger mazo Y me jodí yo mismo la serie Que probablemente me hubiera hecho Clasificarme al evento Si no esa serie Si era la de antes Y creo que el siguiente enfrentamiento Bueno, yo que sé Al fin y al cabo Que lo tenía a tiro Súper a tiro Faltaba nada Y la lié yo Una de esas cosas que Ya sea por nervios No quiero poner excusas Realmente se me fue de mano Y a la mierda Ya está Que la vamos a hacer Entonces pensé Digo, vamos a ver No he estado jugando Realmente con la finalidad Y clasificarme a nada No he estado Compartiendo esto con nadie O bien por stream O bien mostrándolo por internet O lo que sea He venido aquí De pachanga un fin de semana Pachanga como quien dice, ¿no? Con mis propias barajas Sin ninguna coherencia entre sí Y me ha ido bastante bien Digo, coño No creo que vaya a poder ganarme La vida con esto Pero debería darle un intento A clasificarme a este próximo evento Porque hay O sea Hay bastante dinero aquí metido Y cojones Si puedo estar a la altura De otros jugadores europeos ¿Por qué no darle un intento, no? Entonces ya a raíz de eso Con los contactos que hice De otra gente de la comunidad Y de la Bueno, sí O sea, de otra gente Que conocí yo en ese evento Ya me creo Un Twitter Y a partir de ese Twitter Bueno, no sé si me creé En el Twitter antes O después del evento No estoy muy seguro, ¿vale? Ese era un recuerdo un poco difuso Pero Que empecé con una base, ¿no? Es decir Ya tenía Pues la presencia De haber salido en ese stream Nacional Y tenía un punto de inicio O sea que Digamos que ese fue El momento en el que yo también Me lo planteé Y a partir de ahí Pues simplemente fue escalando O sea Creo que hay otras preguntas Sobre el tema Así que no lo voy a dejar ahí parado Pero Digamos que ese fue El motivo que me hizo pensar Vamos a probarlo Y Vale, guay, sí Tu horario de stream actual Imagino que es por no molestar A la familia de tu novia Pero cuando tengas buen intent en tu casa Cambiaré el horario Como soy argentino Nunca puedo verte O si llevo a tiempo Estás jugando a TP-Lol Vale Esto es algo que me habéis comentado Muchos de vosotros Sé que hay una cantidad De seguidores bastante alta Tanto en Twitch Como en YouTube Que soy el de Latinoamérica Sé que A pesar de que tengáis Distinto horario En distintos sitios En Latinoamérica No a muchos No a muchos de vosotros Viene bien Lo sé Es normal Pero El tema es que Mi ritmo de vida personal Y mi horario personal Encajan muchísimo Ahora mismo Con el horario de stream Que antes era Desde las 8 de la mañana Por ejemplo Ahora es desde las 10 de la mañana Hasta las 4 o 5 de la tarde 3 o 4 o 5 de la tarde Aproximadamente Y ese horario me viene Particularmente bien Por dos cosas Primero Va muy acorde a mi ritmo de vida Yo me suelo levantar pronto Me suelo levantar A las 6 o 7 de la mañana Porque soy así Y Aparte de eso Tengo una buena fanbase Que me sigue a esa hora Entonces También es verdad que hay Menos competencias Muchas veces a esa hora Porque no muchos hispanohablantes Están streamando En esa franja horaria O sea que Por muchos motivos Es el horario que me interesa ahora mismo Y probablemente Lo mantendré un tiempo Por eso No tiene mucho que ver Con que no esté trabajando en casa Que por cierto Breve y deciso Ahora mismo Todos estos vídeos que veis Y todas estas cosillas Son desde La casa de la tía de Victoria Es una casilla bastante antigua Ella me ha dejado Streamear aquí Desde hace más de un año Es una En una habitación Que está Bueno Alejadilla De donde suele moverse ella Y eso En mi casa Bueno en mi casa En mi piso Desde hace un año Y tres meses O dos meses Que estoy allí más o menos No hay fibra óptica Hay una DSL La conexión es bastante inestable Por eso no puedo streamear allí Y por eso me mudé Bueno me mudé Mudé mi equipo Y mi centro de trabajo Por así decirlo aquí En caso de que esto No hubiera sido posible Que por cierto Esto es un detallazo Por su parte Es impresionante Lógicamente yo también Le ayudo con otros temas De gastos ¿Vale? O sea no es que simplemente Me acoja y ya está Pero esa mujer Usa un encanto De verdad Esta mujer es maravillosa Entonces pues yo trabajo aquí Mientras tanto Y Y guay Pues eso Compartimos gastos ¿Qué quería decir? Así que la otra opción Hubiera sido Tener que alquilar Un estudio O algo así Que podría haber sido posible Es decir Se podría hacer Pero lógicamente No es lo mismo Venir aquí A trabajar con X gastos Que tenés que permitir Tú mismo Un estudio No sé Otro rollo totalmente A mí al fin y al cabo Lo único que me molesta Entre comillas Pero que no puedo quejarme Porque es que es una situación Súper aventajada Es el hecho de que Al fin y al cabo Esto es una casa antigua Y entiendo que hay mucha gente Que se va simplemente Por las pintas Que tienen algunos vídeos Del stream Lo entiendo perfectamente Lo sé Es una mierda Pero por otro lado Piensas y dices Tío Es que hay gente Mucho más fastidiada Y yo tengo la posibilidad De ir a trabajar A un sitio Bastante bastante barato Encima con una persona De confianza Y estar súper a gusto allí Que a mí esta mujer Me deja venir a la hora que sea Muchas veces he venido De castear de madrugada Durante el día A la hora que me haga falta Y tal Porque insisto Esta habitación está Bastante alejada Donde está ella Es un piso bastante grande Y estoy como en la ultrapunta Entonces no nos molestamos Así que Justo lo digo Y empiezan a A hacer martillazos Ese es más o menos El panorama Vale Juego a druida He visto muchas cositas Sobre esto Tanto aquí en este tweet Como en Youtube No se trata chavales De que por el especial De 20k suscriptores No es que no quiera jugar A Hearthstone Sino de que de verdad Es una etapa Que no me interesa mucho Recuperar He tenido unos años Maravillosos en Hearthstone Ya lo expliqué en un vídeo En su momento No tengo ningún tipo de odio Ni rencor hacia eso Pero No vamos a jugar a Hearthstone Actualmente Así que Bueno Ese es el panorama Lo siento Si estabais esperando eso Pero bueno Es lo que hay actualmente Podría explicar Como empezó todo Porque empezaste a hacer streaming Como fueron los primeros días Cuando te diste cuenta Que podías enfocarlo Más a un trabajo Que a un hobby Después podría seguir Que te hizo cambiar de Hearthstone Las TFT Y que planes tiene En el futuro Vale Pues retomando un poquito La historia Espera un segundo Vamos a ver el segundo comentario Segundo este comentario He añadido algunas ideas más Podría hablar de tus hobbies O temas que te interesan En una relación con los esports A lo largo de tu historia Y que es lo que más te gusta Y lo que menos te gusta Es el streamer Vale Pues eso Cuando terminé este evento Ya me hice mi cuenta de Twitter Y tal Y dije Bueno Pues ya que vamos a intentar Clasificarnos al siguiente evento Y le vamos a meter caña a Hearthstone Voy a abrirme un canal de Twitch Y voy a empezar Bueno Abrirme un canal de Twitch Yo he sido usuario de Twitch Durante 7 o 8 años No sé cuántos años lleva existiendo Twitch 7 seguro Quizás he llevado 8 años Incluso siendo usuario en Twitch Siempre he consumido la plataforma Y entonces Ya he tenido la cuenta hecha Simplemente tenía que Empezar a usarla para streamear En aquella época no tenía ni PC bueno Ni absolutamente nada Vale Es decir Tenía un PC O sea un portátil de mierda Que me servía Que ni siquiera lo usaba para jugar Usaba el El iPad Para jugar Creo que usaba el iPad Para jugar Bueno a veces Si que usaba el portátil Pero bueno Que no tenía nada preparado Para streamear ni nada Por el estilo Simplemente quería darle un trade Entonces Volví Dije bueno Ya que lo vamos a intentar Abrí mi primer stream Y el primer stream Que hice Me cayó un host de Feeling Y me cayó un host De Akawander Entonces ¿Qué pasaba? Que con ese portátil Ya le costaba simplemente Mantener En lo que es El programa de stream abierto El OBS Y el Hearthstone ¿Vale? Estaba Que petaba Estaba a punto de morirse Y cuando salió Una notificación de un follower Empezaba a laguearse Tiraba Pero empezaba a laguearse Y se notaba Como se recalentaba Imaginaos Lo que son dos hosts Uno de unas 700 personas Y otro de unas 1000 O no se cuantas Casi se me juntan 2000 personas Y empiezan a caer Notificaciones de follower Que era la notificación Esa del osito bailando El gif ese Del osito bailando Y el ordenador Petó O sea Estuvo como 30 segundos Un minuto Intentando por hacer esas cosas Petóis Y no volvió a responder En toda la noche Y me sentí Como una puta mierda La verdad Porque justamente ese día Me ha tirado muchísimo O sea Era el primer día Que había intentado Streamear Y además Me habían dado Muchísimo apoyo Y hubiera sido Súper importante Y el stream Petó Y claro Eso podría haber sido Una barbaridad Porque hubiera sido Un inicio cojonudo Pero bueno Me fui super sad A la cama Y no paraba De dar la vuelta Y tal Entonces Seguí streameando En ese portátil Aún así Un tiempo más Porque básicamente Le hice Una limpieza completa Le modifiqué O sea Le metí más RAM Le cambié la pasta térmica Le hice todos los apaños Que pude Porque tampoco me podía Permitir hacer las cosas Y seguía yendo Como una mierda Pero dentro de lo que cabe Funcionaba Al menos para streamear Y nada Estuve dedicándole Relativamente Poco tiempo Porque yo en aquella época Yo estaba en la universidad Estudiando Insisto Soy traductor e intérprete De alemán, inglés y español Y en esa época Todavía estaba terminando Mi grado Entonces Por las tardes Por las noches O por la mañana Cuando sea que no tuviese clase Había stream Muchas veces intentaba Mantener un horario Por supuesto Y era un hobby Es decir Era un hobby totalmente ¿Cuándo empecé a plantearme Que no fuese un hobby? Cuando Efectivamente En el segundo evento Al que fui de esports Me empezó a ir mejor Y cuando En el canal de Twitch Las cosas iban creciendo A un ritmo bastante razonable Aparte Bueno, razonable Quiero decir O sea, empecé con mis Típicos 30, 40 suscriptores 50 Pero de ahí a subir a 100, 200 No tardó demasiado ¿Sabes? No fue mucho más de cosas De meses Tirando 6 meses tirando para un año Y como no le había invertido Mucho esfuerzo Digo A lo que es el stream Digo Si metiendo esta cantidad de tiempo Y esfuerzo Y esas cosas Puedo llegar a sacarle Una rentabilidad X Y de hecho Metieron el partner También de Twitch En ese momento Más o menos Por cifras Digo Coño Pues En cuanto termina la universidad Voy a darle Un 3 a tope ¿No? Lógicamente ya seguí Con ese ritmo Más o menos O sea Cada vez le metí más tiempo Y intentaba balancear Con la universidad Y cuando termine la universidad Ya pues a tope Y aquí estamos Supongo Ya poquito a poco Ha ido escalando Pero ha sido muy progresivo Es decir No metí Bueno no No es que no me tirara de cabeza Sino que no Empecé metiendo los 300 horas Ni creo que nadie Deba empezar así De hecho Es decir Creo que es algo Un proyecto muy progresivo En el cual tú tienes que tener claro Lo que vas a hacer Y que siempre vas a empezar Por divertirte Por diversión Que no tienes que empezar Pensando que vas a sacar dinero De esto Porque Muchas veces Simplemente no lo sacas dinero Es lo más habitual Y poder ganarte la vida Con ello Es bastante atípico Así que nada Ya empezó Y escalando la cosa Y de hecho Cuando O sea Una historia bastante graciosa O sea Gracias Yo estoy aquí Gracias a muchas casualidades De la vida Que supongo Muchas veces también llegan Gracias a que tú Te las has currado Pero Y llegan en el momento correcto Pero conforme Fueron pasando los meses O las semanas ¿Mesas y semanas? Es que ya no recuerdo Las periodas de tiempo exactos ¿Vale? Pero conforme seguía streameando Y pasaba el tiempo Mierda No, ya dejaba de tirar Por mucho que lo optimizase Y llegó Un muchacho Que se suscribió al canal Segundo, chavales Que es que Un tonillo o algo aquí Y me está rayando Ahí, cojones Ya lo he pillado Pues eso Que llegó un muchacho Que se suscribió Y me dijo Tío, que lástima Que te vaya a los dos mal Que a veces Uno se distrae y tal Porque no puede Ver bien el gameplay Y disfrutar del streaming Y digo Ya, tío Es que no me lo puedo permitir Ahora mismo No sé cuánto Le expliqué la situación No sé cuánto Igual que se la expliqué Para todo el mundo Que entraba, ¿vale? Resulta que era un muchacho Que tenía una tienda informática Y... Esa misma noche Me habla y me dice Oye, tío Dame tu dirección Que te voy a mandar Un PC así Un poquito más equito Una torre Con piezas que nos sobran Aquí en la tienda Yo No puede ser esto, tío Digo, esto Me está trolleando este tío O sea Querrá mi dirección Por otra cosa No sé cuánto Le doy una vuelta Pero una vez más Como tengo ese Bote de confianza ciego En la gente Pues al final Le di la dirección Y al día siguiente No te creas tú O al día siguiente O dos días después Me llega una caja gigante Con un micrófono Que fue el micrófono Que estuve usando muchísimo tiempo Un teclado No un teclado mecánico Pero bastante chache Y una torre Con todas las piezas O sea Sin montar como tal Pero todas las piezas De una torre Y de putis y de madre Y yo What the fuck, tío Estoy alucinando No sé cuánto Y le digo Oye, ¿qué te debo? No sé qué O sea, porque No tengo mucho dinero Pero que Por lo menos déjame darte algo Al cambio Y desde ese día Nunca me ha pedido nada Siempre me ha dicho que no Que es su regalo hacia mí Porque le gustaba mi contenido Se sigue pasando de vez en cuando Por el canal Pero ya por lo que sea Por trabajo O por su vida personal Porque no le cuadra mucho por el tiempo Y Pues ese fue el inicio En el que pude empezar A meterle ya también más horas Porque el ordenador también cuadraba Y al menos podía ser lógico Y de hecho Para que os hagáis una idea O sea, yo vivía Super básico a nivel económico Vivía en plan rollo Piso de estudiantes, ¿vale? Y O sea, no ganaba dinero, ¿vale? Yo ganaba dinero De algunas clases particulares que daba Y el poquito ingreso Que me daba Twitch al principio Entonces Mantenerme era el objetivo Y comprarme una cosa Como una pantalla Era bastante complicado Estuve también unos cuantos meses Una vez que tenía Unos meses Semanas No me juzguéis por esto No sé los periodos de tiempo Estuve un tiempecillo Cuando Llevo a la torre Streameando con la pantalla De la televisión De nuestro piso de estudiantes Que mis compañeros de piso Accedieron a dejarme prestada Durante ese tiempo Porque yo no tenía dinero Para permitirme una pantalla Entonces Estaba streameando con esa pantalla Era una pantalla de la tele La verdad es que estaba bastante guapo Se veía guay Y bueno Pues ya Eso sí que fue evolucionando Ya me pillé una pantalla En las condiciones Y aquí estamos Supongo que es cuando empecé O sea Después de todo eso Ya es cuando empecé A enfocarlo como un trabajo Conforme fui terminando la carrera Y vi que ya Había una cantidad de ingresos Que dije O sea Tampoco que me iba a hacer rico Pero Si me fuese a hacer rico Pero Cuando ya te empiezas a ver Que ganas 300 400 500 euros Al mes Dices Coño Si es que Hay muchos trabajos Donde pagan O sea 6-7 euros la hora Donde llega una cantidad similar Con Con 3-4 días a la semana ¿Sabes? Digo Ya empieza a ser dinerillo Y no debería ser tan difícil Duplicar esto como tal ¿No? Y ¿Qué me hizo cambiar de Hearthstone a TFT? Ya lo he explicado Hay otro vídeo En el canal Creo que es el primer vídeo Bueno No sé No sé si hay en este canal un vídeo Pero básicamente Es que no estaba a gusto En Hearthstone Y es el mismo principio Porque me intento regir ahora mismo Por el cual no tengo un juego claro Por el cual ahora mismo Estoy jugando al LoL Por ejemplo Estoy saltando entre Runeterra Y TFT También quiero jugar al Spire otra vez Este trabajo Es un trabajo que Empezó como un hobby Y al que quiero dedicarme El máximo tiempo posible Porque es algo que me gusta hacer Si Me frustro haciendo esto No tiene sentido ninguno hacerlo Y preferiría estar al traductor Haciendo cualquier trabajo Dentro del sector Porque Si elijo enfocarme a esto Es para estar disfrutándolo Y estar a gusto ¿No? Y Ese es el mismo principio Que va a seguir Habiendo en el canal Haya mayores o menores números Mucha gente lo compara El hecho de que Me cambié de Hearthstone a TFT Porque Era un juego con más potencial No sé cuánto Ahora mismo Hearthstone Tiene todos los días 50.000 viewers TFT tiene 6.000 O 10.000 Como mucho Y Runeterra más o menos lo mismo Entonces Yo personalmente Con el canal Si que estoy creciendo Pero creo que es porque No hay mucha competencia En el ámbito Hispanohablante Y aparte de eso Que la gente me vea a gusto Y cuando tú transmites buen rollo Es cuando la gente realmente Se queda por tu contenido ¿No? Así que esa era la prioridad Seguirá siendo la prioridad Probablemente Y mientras pueda ganarme la vida Con esto Seguirá siendo la prioridad Intentar mantener un equilibrio Lógicamente dentro de lo posible Porque muchas veces No puedes elegir Así que es verdad Que sigue habiendo La barrera de que es tu trabajo Y no puedes Cortar de raíz Y empezar de cero O sí Porque cuando hice el cambio De Hearthstone a TFT Funcionó Así que bueno Los planes que tengo a futuro Pues de momento O sea Lógicamente lo pienso Pero digamos que No le doy muchísima bola Porque A ver Mi plan de vida Inmediato Es simplemente Seguir disfrutando de esto No me preocupa mucho Cuando deje de funcionar Porque insisto Con mi título de traductor El único problema Es que estos años Que habré perdido Serán años perdidos De experiencia laboral Es algo que Entiendo que habrá que compensar En otro momento Pero dentro de lo que Mientras estoy trabajando aquí En este sector Me está permitiendo Ahorrar bastante también Porque hay algunos sponsors Que son Se pagan de una manera Bastante ridícula Por ejemplo O sea El sponsor que más me han pagado Vale Que ha sido recientemente No creáis que todos son así Pero Hace poco hice una Sponsor de un juego Llamado Raid Shadow Legends Y por dos horas de stream Me pagaron 1600€ Son 800€ la hora Jugando a un juego en directo Vale Para que hagáis una idea De los absurdas Que pueden ser la cifra Y yo no soy una de las personas Que cubre más Ni mucho menos Dentro del mundillo Entonces todo eso Lo estoy ahorrando ahora mismo Porque yo no soy una persona Con muchos gastos Soy una persona que Me pago mi piso Me gusta salir a comer fuera Con mi novia Sencillito Y tampoco me compro cosas El resto Aparte de las facturas Va todo ahorro Entonces mi cuenta bancaria Es todo el rato ahorrando Y si se acaba esto Por lo que sea Que es perfectamente factible Tendré ese colchón Para ver que narices Hago en la vida Pero tengo 25 años Ahora mismo Así que Tiempo al tiempo Me he enrollado Un montonazo Con este punto Así que vamos a seguir Un poquito Planea algún momento Vale Sí Bueno Creo que acabo de responder A esa pregunta ¿Piensa jugar competitivo Y lore de este FT En algún momento? Respondo brevemente En principio Sí Depende de cuando Vayan a sacar Lore y competitivo Lore y TFT No sabemos mucho Sobre eso Y sinceramente Me gusta ser un tryhard Pero preferiría Seguir centrándome En lo que es Creación de contenido Porque he pasado Una época muy mala Compitiendo en Hearthstone Me destruyó Muchísimo nivel mental Y creo que Prefiero lo que es Dedicarme a crear A crear contenido Como tal Simplemente Ya sea Mostrar braja De run terra Ya sea Intentar enseñar a la gente A jugar TFT Lo que sea Pero me parece Una variante mucho más Amena para mí O sea A pesar de que soy una persona Que siempre tiene la necesidad De superarse a sí misma Contra los retos competitivos Si pudiera elegir Y tengo la opción De elegir un futuro Creo que preferiría jugar O sea Centrarme en creación de contenido ¿Cómo fue la experiencia De cambiarte Y vivir en un país distinto? ¿Cómo llevaste el cambio? Te costó aprender español En un comienzo Nunca supe si eres De origen español o alemán Siendo sincero Tenía 5 años Entonces No recuerdo gran cosa Ni siquiera recuerdo Cómo aprendí español Como tal Igual que el resto de los idiomas Y a esa edad Pues Te adaptas ¿Sabes? Es decir Te haces amigo En cualquier sitio Enseguida No es una transición Particularmente difícil Me costó muchísimo más Cuando tenía 16 años Y estuve viviendo 16-15 Algo así Entre 16 y 15 Y estuve viviendo Un año en Alemania Porque fue El año que intenté Cambiarme del sistema Educativo Alemán O sea Español Al alemán Porque dije El sistema educativo Español Me abrirá menos puertas Que el alemán No es por ser despectivo Con nada ¿Vale? Simplemente Que la oportunidad El laboral en Alemania Pues son mayores Muchas veces En mucho sentido Y dije Voy a dejar de estudiar El bachillerato aquí Pues entonces Tiene 16 Bueno sí Algo así Y voy a probar A retomar los estudios allí Y ese cambio Sí que me costó bastante más Porque Bueno O sea Fue un poco mierda El cambio La verdad Porque la mentalidad De la gente Del sitio donde yo vivía Era bastante más cerrada La gente era bastante Más solitaria Y yo estaba acostumbrado Al estilo de vida andaluz Tío Donde todo el mundo Siempre está con los brazos abiertos Siempre tienes ganas Hacer cosas La vida sigue por la noche Hay un montón de energía Buen rollo La comida y tal Entonces Cuando era pequeño No me costó nada Cuando era mayor Y decidí hacerlo Por temas de estudios Sí que me costó bastante más Y al final de hecho Volví al estado anterior Porque probé un año Dije Esto es una mierda Estoy amargadísimo Paso Voy a volver a España Donde estoy a gusto Con mis amigos Con mi gente Y aquí estoy en Granada otra vez Que es el sitio Donde me gusta vivir Y donde sigo A ver ¿Trabajarías como intérprete alemán-inglés? En plan como un traductor ¿Qué harías dentro del sector de la traducción? Dependería mucho de las posibilidades de trabajo como tal Es decir Yo estoy titulado En el grado genérico Sin más Y O sea No estoy especializado en interpretación Ni nada por el estilo Así que No sé Habría que ver No sé Al principio Cuando termine la carrera Conforme siga streameando Viste bastante Trabajo de traducción escrita Y Que son básicamente Muchas veces Las empresas te mandan X texto Que ya está medio traducido por tu Google Y tú lo corriges Y ya está Eso fue lo que decía al principio No sé muy bien Qué estaría haciendo Cuando Volviese a entrar en el sector Mi ideal Dentro del sector Sería ser Un intérprete Porque Me encanta Probablemente tendría que hacer un máster O algo así Para poder tener más Más oportunidades Con respecto a la titulación Y Veremos en qué acaba eso A mí me gusta ser intérprete Porque de verdad es lo que disfruto Pero bueno Nunca se sabe, ¿no? ¿Cómo te ves en 10 años? No he pensado tan allá Sinceramente Es decir Mi objetivo actualmente es el mismo Seguir ahorrando Y Veremos No sé Nunca soy una persona De pensar tan a largo plazo Me gusta más vivir mi día a día Y ya está ¿Cuántos años tienes? Tengo 25 Creo que ya lo he mencionado En este vídeo Y mi género De música favorito Probablemente sea El rock alternativo Mi grupo de música favorito Es Red Hot Chili Peppers O Super Trump Cualquiera De los dos me vale ¿Cuánto dinero tienes Y cuánto has fallado Este último mes? Lo de cuánto has fallado Este último mes No lo voy a responder Porque no es una cosa Que dependa únicamente de mí También está mi pareja Dentro de la ecuación Así que no No me gusta responder A ese tipo de cosas Cuando ella forma parte De la respuesta Y tampoco me gusta Responder al tema De cuánto dinero tengo Pero para que os hagáis Una idea ¿Vale? ¿Cuánto se gana dinero Haciendo este tipo de cosas? Voy a poneros el ejemplo Simplemente de lo que gano En Twitch habitualmente ¿Vale? Solo lo que es La mensualidad de Twitch Ronda entre los 1.000 O 2.000 euros Según lo que pasa ese mes Según cuántos anuncios Haya puesto ese mes Según cuánto tirón haya tenido El juego donde haya estado tirando Y ese es el dinero de base ¿Vale? Entre 1.000 o 2.000 euros Al mes Lo que gano de Twitch A eso podéis sumarle Que YouTube da dinero negativo Porque el poco dinero Que da YouTube Se lo destino O sea, se lo lleva Todo mi muchacho Con el colaboro Ferral Que es el que se encarga De la miniatura Y de gestionar Todos los YouTube Y aparte de eso Pues las otras cosicas Que tenga Hace poco Por ejemplo Estaba produciendo vídeos Y algunos vídeos Me estaban pagando 400 euros El vídeo 400 euros El vídeo Por vídeo De 5 o 10 minutos A veces O sea Hay muchísimo dinero En esto Y es bastante absurdo ¿Vale? No tiene ningún puto sentido Entonces Pues lo mismo Algún mes Entre muchísimas Patricionadores Y cosas externas He ganado 6.000 euros Ese mes Que lo mismo Ese mes Solo Voy a decir solo ¿Vale? Solo estaba lo de Twitch Y he ganado 1.300 euros Es decir Normalmente Cuando ya tienes Suficiente dinero Para sobrevivir ese mes No te rayas demasiado En si vas a tener Que ganar más o menos Es decir Hace tiempo que no me preocupa Por suerte Y entonces Pues Ahí se queda Más o menos La cosa ¿Vale a vivir Para siempre En España? De ahí igual Podemos ir a otro lado Sinceramente No es tanto Que me da igual Es que Aquí estoy súper a gusto He vivido Bastante sitio A lo largo del mundo He vivido En Alemania He vivido en Suecia He vivido en Francia He vivido en Andorra Y no No era para evadir impuestos Tenía 12 años Vivir en Andorra Porque mi madre Se mudó allí un tiempo De todos los sitios De todos los sitios De todos los que he estado Seguro que se me olvida Alguno más en la lista ¿Vale? En particular Aquí en Granada Estoy a gustísimo Por lo que os he dicho antes Están mis grupos amigos De toda la vida Me encanta esta ciudad Tiene playa Tiene montaña El ambiente En la leche Y estoy a gusto aquí Entonces no sé Quizá por cosas de la vida En un futuro Me cago en la puta Quizá por cosas de la vida Voy a estarme quieto ya Por cosas de la vida En un futuro Me vuelvo a mudar Pero de momento Aquí estoy bien Así que no veo planes A corto plazo ¿Cuál fue tu trabajo A fin de grado? Intenté relacionar un poquito Lo que Ya que estaba dentro Del mundillo de esports ¿Cómo afectaba El factor psicológico De los jugadores A la hora de De pensar Vale, no eso Intenté relacionar El tema del mundillo De los esports Es que es difícil de explicar Es muy subjetivo El mundillo de los esports Con el tema de la traducción Y O sea, no sé por qué Lo he explicado De una forma tan subjetiva Que básicamente ¿Qué funciones Pueden tener los traductores O qué funciones Pueden tener los idiomas Dentro de los esports Y qué utilidad Ese es el resumen ¿Vale? En A grosso modo Luego lógicamente Lo Lo extendí bastante Y tal Y moló porque Pude enlazarlo bastante Directamente con mi trabajo Y Quedó bastante chulo Y eso ¿Puedes darle Una segunda oportunidad A Hearthstone? Saludos de Brewcrack Ya he respondido ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuál fue el mejor momento De tu vida? No soy muy partidario De pensar en mejores momentos Concretos o algo así Hay muchos momentos De mi vida A los que le tengo a precio Y Simplemente prefiero Seguir estando a gusto Buenas cracks ¿Podrías comentar Qué tal el día a día De ser streamer Y sus pros y sus contras? Pues mi día a día Para ser concreto Me levanto entre eso Entre las 6 y las 7 de la mañana Paso una horita O dos Tranquilamente Soy una persona Que le gusta mucho Desayunar tranquilo ¿Vale? Digamos que En el momento Cende el día Me levanto y desayuno Yo qué sé Con música de fondo O Yo qué sé O viendo algún stream A veces O leyendo algo Simplemente sin escuchar nada Que muchas veces Me a ir lo de todo En ese momento Y Me paso un par de horas Tranquilamente Desayunando Dando vueltas por la casa Y tal Vengo aquí al PC Respondo los correos Que haya que responder Porque muchas veces Hay que Pues rechazar sponsors O mirar cuáles son Los correos de spam O ver qué cojones Hay que solucionar O preparar vídeo youtuber Lo que sea Procedo a lo que es La rutina del stream Que suelen ser Unas 6, 7, 8 horas al día Unos 5, 6 días a la semana Termino de stream Sigo resolviendo Las cosas que hay que resolver Ya sea en correo Ponerse en contacto con alguien Una llamada O lo que sea Y ahí normalmente Apago PC y me piro Que suele ser Sobre las 6, 7 de la tarde Pro ¿Qué tiene esto? Mi trabajo No se suele hacer aburrido Casi nunca Es decir Al fin y al cabo Juego los juegos Que me gustan a diario Y eso mola un montón Y lo mejor Sin duda De ser streamer Para mí Es el hecho de que Estás todo el día Hablando con gente distinta Es decir Aparte de que Tengo una comunidad Súper apañada Pero no te aburras Normalmente Porque estás todo el rato Hablando con Este muchacho que es de Perú Y luego el otro No sé cuánto de Madrid Y luego resulta que el otro Se ha pegado un viaje No sé dónde Y te lo cuenta O sea Estás hablando con un montón De gente en el mundo Y eso es la polla Tío No se te hace Aburrido Ni pausado Casi nunca Es algo súper único En ese sentido Y los contras Pues que Supongo que El mayor contra para mí Y es algo que llevo Bastante mejor últimamente Es el hecho de que No dejas de trabajar nunca A día de hoy Con los móviles Podemos hacer básicamente Todo en el móvil ¿Vale? Y Es muy fácil Es decir Yo tengo aquí el Discord Yo tengo aquí los contactos De mi equipo De Giants Gaming Tengo aquí los contactos De si doy alguna clase Particular o lo que sea Puedo hacer Todo mi trabajo Incluso puedo streamear Aquí en el móvil Y ese es el problema Que puedo seguir trabajando Todo el tiempo Que hiciese falta Si quisiera Entonces no se acaba nunca ¿Vale? No es una queja Porque insisto Estoy súper a gusto Con mi trabajo Pero llega Puede llegar al punto En el que no se acaba nunca Y ese es el El marrón Intentar controlarte Para ello Muchas veces también El hecho de que Como estás mostrándote Al público todo el día Ya sea en Youtube En Twitch o lo que sea Intentar lidiar Con los estados de ánimo De todo el mundo Y tu propio estado de ánimo En tu cabeza También a veces puede ser Un poco Complicadete Porque hay días En los que no te apetece Una puta mierda Sonreírle a nadie ¿Sabes? Hay días Todos tenemos esos días En los que te apetece Marginarte Pegarte un tiro En la polla Y ya está Pero tienes que estar ahí Poniendo buena cara Muchas veces también exploto Porque soy humano O sea, lo sé Hay veces que me he portado mal Con gente Y esta es lo que hay Pues de gracia Y supongo que eso Es lo único Otro malo que hay Bueno, lo único La otra cosa más grande Mala que hay A mí me gustaría Verte tocar un piano Un poco Ya no toco mucho el piano Pero en cuanto tenga un piano En mi casa Y streame en mi casa Haremos un stream Con piano Y vídeos seguro Yo quiero saber ¿Cómo te llamas? Me llamo Balú Balú Antares Marrones Se escribe B-A-L-O-U Antares Marrones Marrones es mi apellido Por parte paterna Que también tiene Raíz italiana No preguntéis por qué ¿Vale? Mi familia es así diversa Balú es mi primer nombre Solo tenemos un apellido En Alemania Es porque a mis padres Les gustaba el libro de la selva No la película El libro de la selva como tal Y Antares es una estrella La constelación de Scorpio Que también les gustaba mucho Por eso me llamo Balú Antares Marrones Ya está ¿Cuál es tu configuración Para el OBS? Para cada PC Tiene que ser distinto Hay una estándar Debería mirártelo Con más profundidad Javier Barrios Porque No quiero hacer esto Muy técnico Con respecto al OBS Pero Aunque ponga aquí A OBS YouTube Te sale seguro Y te lo puedes resolver En un segundo Se puede ajustar De muchas maneras Pero realmente Depende solo De velocidad de internet Y de las cualidades De tu PC ¿Cuál es tu saga De libros Películas Y videojuegos favoritas? Películas 100% Star Wars La trilogía original Lo que sería La cuarta La quinta y sexta Bueno, según desde el punto Que lo miras El retorno del Jedi Y compañía La amenaza fantasma ETC Las nuevas tampoco están mal Pero las antiguas Son líos en comparación Mi saga de libros favoritas Probablemente Algo tipo Memorias de Doom De Laura Gallego Cuando lo he releído Siendo mayor Me ha parecido peor Lógicamente Pero es más bien El recuerdo De que cuando leía Esa serie de libros Que me gustó mucho Esa sensación Y me lo pasé pipa En general Los libros de fantasía Me gustan muchísimo Y videojuegos favoritos Creo que no tengo Un videojuego favorito Es decir Hay muchos juegos Que me han marcado Videojuegos que me han marcado Veas el Hearthstone Veas el WoW Veas el LoL Son juegos los que He jugado muchísimo Pero también Había otros juegos de Play Por ejemplo Que he jugado con amigos Como el Budokai De Enkaichi 2 O cosillas del estilo Que me han molado bastante Y no sabría elegir Únicamente uno ¿Qué estudiaba o trabajaba? Vale Guay Creo que eso ya lo he explicado ¿Sabes lo que es La zona manotada? ¿Qué país de Latinoamérica Te gustaría visitar en un futuro? No tengo ningún gusto concreto Es decir Porque no conozco lo suficiente Sobre vuestra cultura En general Eso ha sido una mala forma De expresarlo Lo siento No tengo en mente Un país en concreto Porque O sea No he estado en ninguno anteriormente Entonces no hay Mucho que me llame de cada cual Es decir Me gustaría estar en todos Tard o temprano Pero Por ejemplo Uno de mis amigos De toda la vida Es argentino De nacimiento De Tucumán Y entonces pues Eso como es algo Que sí que me une A ese sitio Pues molaría pasar por allí Pero realmente Me gustaría viajar En general por el mundo O sea Es una de las cosas Con las que También estoy bastante contento Con este trabajo Porque me ha permitido Ver bastantes sitios A lo largo del mundo Y Es una sensación bastante guay Poder ir trabajando Por tu trabajo Y conocer distintos sitios Es decir Yo he competido en Suecia He competido en Italia Y hubiera podido ir a Corea Si me hubiera clasificado Entonces En general Este mundillo Te lleva a muchos sitios De esa mola Pero que no es Un sitio concreto De Latinoamérica Que me gustase ¿Cuál ha sido tu experiencia En la vida Que haya estado más triste? Esto una vez más No sabría cómo responder Son preguntas así Un poco raras No tengo un solo momento En concreto ¿Cómo crees que ha nacido Tu amor por los videojuegos En general Y en específico Por tu juego de estrategia ¿Qué te ha motivado De finalizar los streaming En español o en alemán? Siempre he sido un fricazo Es decir Ni siquiera sé Si hubo un momento En el que nació El amor por los videojuegos En cuanto me dieron Un portátil Básicamente dejaba de dormir Iba a clase Sin dormir apenas Porque estaba viciando Y luego me echaba Siesta por la tarde Soy un friki En ese sentido No sé si hubo un momento En el que se marcase La diferencia o no Y el específico ¿Y el específico Por los juegos de estrategia? Más de lo mismo Siempre han sido El género de juegos Que me ha llamado la atención No sabría decirte Si es por qué Supongo que por ejemplo En relación a los shooters Es porque soy manco En los shooters Pero Me gustan los juegos de estrategia Y siempre ha sido así Y el hecho de que me motivara A iniciar los streaming En español Es una cosa En la que en cierto sentido Me arrepiento ahora mismo Pero al mismo tiempo no Porque Muchas veces me he pensado Si hubiera tenido que empezar En inglés o en alemán Porque lógicamente El público angloparlante Es mucho más amplio Pero También está el tema De que ¿Y si no hubiera llegado tan lejos? Por haber sido Un streamer en inglés Creo que En su momento Estuvo muy bien Haber elegido el idioma en español Porque dentro del nicho De personas que estaba Y la situación en la que estaba Me ayudó muchísimo Poder estar En un ambiente Angloparlante O sea perdón Hispanohablante Para crecer como creador de contenido Y Me lo pienso mucho Porque digo Hostia macho Al final los grandes streamers Son eso Angloparlante Pero bueno eso Que Intento no darle mucha bola Porque al fin y al cabo Sigo teniendo esta oportunidad Sea en inglés Español Alemán o lo que sea Elegí el español simplemente Porque O sea competí en Madrid La gente que conocí En la comunidad Hablaban todo de español Y en mi twitter También estaba hablando yo en español Entonces tenía sentido Intentar crecer por ahí No tenía mucho sentido Salir de nada en inglés ¿No? El muro del streaming Puede llegar a ser totalmente Desconocido y juzgado Por muchas otras personas ¿Tu familia y pareja Cómo se tomó la unicia Cuando dijiste que me sabía Digarte eso? Tengo mucha suerte La verdad Porque Tanto mi familia Como mi pareja Han sido súper comprensivos En todo momento con esto Mi pareja debe ser La persona más maravillosa Con respecto a eso Es decir Nunca me he puesto una pega Con respecto a Si tengo que pasarme Un par de horas más en stream Si tengo que hacer una campaña A las 3 de la mañana Si Tengo que ir a un evento En Suecia una semana Si tengo que estar 3 días fuera Nunca jamás O sea Sobre todo ella Ha sido la Que más me ha apoyado Ha sido maravilloso Sin ninguna queja Y curiosamente Tanto por parte de su familia Como por parte de mi familia Por parte de su familia Es difícil explicárselo Es decir No lo entienden bien del todo Muchas veces le digo cosas Y es como ¿Eh? Para que os hagáis una idea Por ejemplo Mi suegro piensa que juego al FIFA Vale Bueno no sé Donde habrá sacado eso Pero Sin problema Si él piensa que juego al FIFA Pues juego al FIFA Tampoco hay problema Pero al fin y al cabo Ellos lo entienden Como simplemente estar delante del PC Y hacer X cosas Y me apoyan con ello Y ya está Y lo que es por mi parte De mi propia familia O sea mi familia como tal No la familia por parte de mi novia Realmente solo tengo contacto Con mi madre Sobre todo Y ella siempre me ha apoyado Absolutamente en toda la vida Así que Esto no fue muy distinto Si tu pareja está de acuerdo Ampo nos podrían contar Sobre la relación Esto es un tema un poquito menos Más impersonal O no tiene tanto que ver conmigo ¿Te gusta así algún tipo de deporte? Fútbol, baloncesto, curling o que lo sea Me gusta ver el tenis Últimamente veo poco Si os soy sincero Pero el deporte que más me gusta ver Es el tenis Así que eso Debería volver a ver bastante más Sinceramente No sé Supongo que es costumbre que tengo De cuando vivía con mi padre De ver ese deporte ¿Hace ejercicio? ¿Cuánto tiempo pasa al día por PC? No vas con hate la pregunta Hago ejercicio Mínimo dos o tres veces a la semana Voy con mi amigo argentino Precisamente el que os he dicho Al gimnasio Vamos dos o tres veces a la semana al gimnasio Y luego intento salir un par de veces más a la semana A correr A un parquecillo A hacer un poquito de Embarra A hacer un par de ejercicios Simplemente hacer un par de dominadas Y cosillas así No lo hago de una manera súper profesional Simplemente intento mantenerme en forma Intento seguir un poquito Una rutina de entrenamiento Pero lo hago sobre todo Para sentirme a gusto Y para estar bien conmigo mismo Y Por perder un poquillo de peso Está bien por supuesto Pero ese siempre es el extra ¿No? Comer bien y tal Hacer ejercicio es por el hecho De estar a gusto Tú siempre En el PC Paso por día Mínimo las ocho horas del stream Normalmente suelen ser diez Por las cosillas extras Que tengo que hacer Y cuando se va de madre Pues doce, catorce Pero mínimo ocho Y luego entre diez Puedes pasar bastante menudo Y doce, catorce A veces también Volver a Hearthstone No, sorry Yo como muchos otros Así que por mi parte Solo un vídeo Juegado por fans Sorry people Sorry, sorry Y ya terminamos Con la última pregunta Que es más de lo mismo Con respecto a hablar En otro idioma Y ya os he explicado También la situación Así que nada Creo que me ha quedado Un vídeo bastante extenso Sobre esto Han sido cuarenta y dos Minutazos Soltando el rollo Pero supongo que era la idea Así que Aunque no sean Cincuenta cosas sobre ti Creo que al menos He puesto mucho en contexto Muchas cosas que La gente podría tener curiosidad Así que nada Espero que os haya molado Chavales Y que me hayáis podido Conocer un poquito más Muchísimas gracias De nuevo por el apoyo A los 20.000 suscriptores Bastante, bastante chachi Que paséis Un día maravilloso Seguiremos en contacto Por supuesto Y nos vemos la próxima Chao, chao Chao